hola hola que tal a todos aquí les habla nicohex y estamos en flicky un juego que tenía ganas de probar porque es uno de los juegos de la plataforma de sega que yo había jugado hace mucho y tengo ganas de volver a jugarlo y tenía mucha ganas de subirlo al canal ya que no subía mucha variedad a ver este juego simplemente consiste en con las pesitas manejo esto y con el espacio salto bien esta solamente consiste en agarrar todos los puntos y no dejar que estos los agarren por mí y llevarlos a esta partita ahí está es todo bien tierno el pollito de este pues en pausa sin querer hay distintos mapas que son así bien como para añitos pues este es uno de los juegos que yo juego en la infancia aunque se vea muy muy para niños muy así y vamos a subir más rápido y a este le damos en la cara vamos perfecto ahí estamos uy y siempre hay un bonus así que tienes que agarrar con la canapista esta a los pajaritos ahí está ahí está ahí está para aquí para allá y ya está uy se me escapó uno bueno tengo más vida a ver vamos a ver vamos a ver hagamos este hagamos este a ver voy a esperar que el gato ese pase no en toda la cara una trompeta siempre hay distintos de estos distintas cosas para lanzar la cara está muy bueno a ver a ver voy a esperar que suba y así poder despistarlo ahí estamos bien poco a poco puedes ir juntando vidas no recuerdo bien por cuántos puntos tienes que juntar para tener una nueva vida además nunca pude decir eso y también hay una chica que salen en esta ventana roja que si fijan es la única ventana que hay hay una chica que sale solamente en algunos momentos y es una chica que aparece buscando sus pechotes desde esa ventana se nos hace porque hace eso en un juego tan tierno como es agarramos la taza esta bien aquí lo que yo hacía era esto tiramos la otra taza y ya está bien la verdad que este juego no lo juego hace muchísimo y tiene muchas ganas de jugarlo y subirlo al canal es una de las otras cosas que también quiero hacer a ver ahora vamos aquí esto aquí esto ahí está y aquí para allá perfecto perfect bonus estamos en el round número 8 y ahora tenemos manzanitas para lanzarles en la cara vamos por aquí vamos por aquí rápido antes de que no aparezcan y lo mate ojo que salvada me he pegado ahí rápido tengo que subir arriba y vamos perfecto 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 esto es un juego muy clásico si quieren que siga subiendo juegos clásicos en realidad tengo muchísimos juegos de mi infancia que tenía ganas de subir uno de ellos era sonic ahí está vamos uno de ellos era sonic y pero sonic no hay una hay distintas versiones de sonic no pero la que yo había jugado era en el sega genesis vamos vamos ahí está vamos a bajar con cuidadito perdón ahí está bien tenemos cuatro vidas ah le decía que sonic era uno de los juegos que había jugado y también tengo ganas de subirlo y es más o menos así como este que tiene estas gráficas no es así a todo full hd a eso sí normal no es el gran juego pero yo creo que la cualidad y todo está bien no para ser sega creo que está muy bien he jugado muchísimos juegos y también voy a tener muchas ganas de subirlos a esos y no me he jugado tamaño a ver necesito una botella a ver ahí está la tengo 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 toma saltamos 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 ahí está bueno no quiso salir siempre en el nivel 10 me salía la chica esta que está aquí en la ventana roja bonus round vamos lo tengo y lo tengo de un lado para el otro lado y vamos perfecto tengo cinco vidas ahora mismo cinco vidas perfecto a ver otro juego que había jugado era pacman y también voy a subir en el canal voy a aprovechar para comentar ahora mismo voy a subir en el canal juegos que tienen las plataformas para la playstation 2 pues también son juegos que digamos que nostálgicos no porque son juegos que me han quedado marcado así como juegos muy buenos diré yo a ver a ver a ver espérenme 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 que no tengo que despidarme aaaahhhhhh ahí está bien perfecto perfecto a ver ahora saltamos aquí ahí ahora tenemos tazas para lanzarles yiii vamos vamos tienes que tener muchísimo cuidadito con esto ooohhhhhh cada vez que me tocan los gatos se me escapa su gat a ver damos una vida genial ahí es que los tengo aquí, los tengo aquí, los tengo aquí lo bueno es que empiezas justo donde te habías quedado vamos, vamos, vamos a ver, a ver, a ver ahí está bien tenemos cuatro vidas ya ni me acuerdo de lo que le estaba contando no sé por qué yo siempre cuando estoy hablando y me olvido de lo que les iba a decir siempre es muy típico ufff ufff siempre me olvido de lo que iba a decir anteriormente o hay veces que lo recuerdo o no sé si mi memoria estará mal o la que voy a tener que cambiar jejeje vamos bonus round parece que cada tres niveles vamos haciendo un bonus round ahí está ahí está yiii vamos otro juego de plataforma de sega había jugado el tinitunes es este de aventuras donde aparecen distintos personajes ufff a ver vamos a ir por aquí vamos a ir por aquí uy, no le di, no le di, no le di una vez que gastamos las macetas o cualquier cosa o cualquier objeto que le puedas lanzar una vez que lo gastas no te vuelve a aparecer se dieron cuenta eso es un peligro para mí a ver entonces vamos a irle por el otro lado ahí está vamos a tratar de desinstalos a ver, a ver, a ver, a ver vámonos vámonos ufff ahí está perfecto tenemos cinco vidas de nuevo vamos a hacer el nivel este hasta aquí nada más este es el último nivel que voy a hacer solamente por hoy a ver, a ver, a ver si quieren que lo siga jugando denle me gusta al video porque es muy entretenido el juego a ver si lo pueden descargar es muy fácil solamente tienen que poner como descargar fliki y tal y... ya está a ver, vamos a poner pausa pausa, pausa vamos a dejar el video hasta aquí nada más mientras voy haciendo el nivel este si les ha gustado el video les agradecería mucho que dejen un me gusta y que compartan con sus amigos si quieren seguir viendo más de fliki ufff dale me gusta si creen puede llegar hasta el final y hasta aquí lo dejamos nos vemos en la próxima hasta luego